Julio González es uno de los personajes que más admiramos de toda nuestra vida y en esta pequeña colaboración le vamos a hacer la pregunta del millón Julio González, ¿eres un tipo patineto o no? Patineto no, pero para el resto sí... ¿Llegaste a subir a un patineto? No, sí, andaba yo antes de Murrillo, como a los 15 años, sí me la llegué a andar en el skate cuando aquellos tiempos, fíjate, en aquellos tiempos en la Plaza Universidad se hacía, pusieron una U, una U, la gente que patinaba en el 90 ¿Se acuerdan de la U que sacaban todo el show? Y lo hacían hasta competencia los del 91.5 ¿Sí se acuerdan? Yo sí me acuerdo Pues amigos, un homenaje muy grande a toda la gente que hace patineta en Mexicali diciéndoles que se porten bien, que se comporten, que no tomen, que se vayan a la escuela y demás y les damos una sorpresa sensacional Bueno, una pequeña sorpresa, una sorpresita que más adelante vamos a revelar el secreto del chiquito Y de Blancanieves que lo tenía secuestradito